Estamos del 23 de diciembre sin agua, ni una gota de agua para nada tenemos. Estamos cansados de estar así, todos los veranos lo mismo, pero esta vez ha sido ya terrible. Tengo a mi marido con problemas de salud, que no se puede bañar en balde, tiene que estar para abajo en la lluvia para poderlo bañar. Si se agacha se marea y no puede ser que no tengamos agua, ni en la lluvia ni en nada atrás. Me canso de llamar, a mi no me atienden, atienden a una vecina y le dicen que va a haber problema, que no saben para cuándo, pero no tenemos noticia de nada. A ninguna hora tenemos ni siquiera una gotita de agua.